Te voy a enseñar porque estoy tejiendo el cardigan prímula de My Knitted Clothes. Lo vi en la feria de Madrid en febrero y me compré allí los ovillos. Y bueno, pues desde entonces, desde febrero que me compré los ovillos, estaba para tejerla. Y digo, va a llegar el invierno y me la quiero poner porque me parece súper bonita y me la quiero llevar a Barcelona. Así que me gustaría tenerla terminada para llevarla al festival de tejido de Barcelona, el Barcelona Knits Festival. Combinando dos hilados, uno es Moer y el otro es Merino y Algodón. Este, de Cotton Merino, el color es Sun, es así un color un poco crudito. Lo estoy tejiendo combinado con este otro que es Silk Moer, el color es Taupé. El resultado, para que veas, yo tejo mis muestras, una muestra grandecita, una muestra grandecita. Y luego la muestra de la textura, o sea, dos muestras para tejer mi cardigan y tener la seguridad de que me va a quedar bien la chaqueta. Pero espera, espera, aquí todas tenemos lo nuestro, ¿eh? Ninguna se salva. El caso es que, bueno, la primera es que tecí la muestra en circular en lugar de en plano. El caso es que por mi circunferencia de pecho yo tenía que tejer la talla 2, porque yo tengo la circunferencia de pecho 82. Y aquí te indica que la talla, para la talla 1 son 84 centímetros, así que me iba a quedar un poco ajustada. Y luego 92 centímetros, ¡uh! ¡Qué oscura me he quedado de repente! Y luego 92 centímetros, la siguiente talla, que ya son 10 centímetros de holgura, que para una chaqueta así, pues está muy bien. Pues me he tejido la talla 1. Que no me he dado cuenta. Como siempre tejo la talla 1, generalmente a mí me toca tejer siempre la talla 1, pues yo me puse a tejer la talla 1. Y de repente me vino a la cabeza un flashback a la feria. Cuando yo estaba comprando los ovillos y le pregunté a Ceci cuántos ovillos necesitaba. Y entonces me vino un flashback de Ceci diciéndole a Isa, porque creo que es Isa la que ha diseñado el patrón. Isa, para Mónica, circunferencia de pecho 82, ¿qué talla? Y Isa le dijo, ¡la 2! Y de repente, cuando yo estaba tejiendo la talla 1, me vino el flash de ¡la 2! Y fue como, ¡ahí va! La he liado. Bueno, el caso es que dije, bueno, mira, yo voy a seguir tejiendo. Le puedo sacar 2 centímetros más de 84, que se me vaya 86. Pues ya me va a ir bien, no me va a quedar pequeña. Ahora eso sí, me la he ido probando casi cada 8 vueltas. Me he ido probando la chaqueta para no tejerme a la pequeña. Y no, no, me va bien, me va bien. Ya me queda una manga y la tapeta de los botones. Le falta el cuello y le falta la tapeta de los botones. Total que perfecto, porque me queda ahí como dos dedos para la tapeta. Luego esta manga ya la tengo y esta es la que estoy tejiendo ahora. Ya de abajo ya le he tejido su elástico. Me va a quedar más ajustadita, pero no me importa, no me importa porque es así ancho, lo ves, de manga caída. Entonces, como la chaqueta tiene suficiente amplitud, no me importa que me quede un poquito más ajustada de lo que inicialmente tenía previsto. La chaqueta se teje con aguja del número 4. Luego, para lo que es los puños y el elástico de la cintura, hay que bajar aguja del número 3. Yo el elástico de la cintura lo he tejido con 4. La manga, en lugar de tejerla con aguja del 4, que es con lo que he tejido el cuerpo, la he tejido con aguja del 5. Porque la he tejido con Magic Loop. Y yo con Magic Loop aprieto mucho. Entonces, para que no se me quede aquí, no me salga aquí un abombado y luego la manga más estrecha, pues yo he subido la aguja. Y como ves, mantiene perfectamente, no sé dónde esto de aquí. Estoy tejiendo esta chaqueta con unas agujas, estoy probando unas nuevas agujas que me han enviado de Symphony Yard. Symphony Yard es una marca nueva que ha sacado, que pertenece a Knit Pro. Knit Pro está sacando una serie de colecciones bajo otras marcas, pues tanto esas como estas de Symphony, son unas agujas, digamos, un poquito de más calidad, ¿vale? Y estas son de ébano. Es un estuche que da todo súper oculto. Si levantas, ves que están aquí, por aquí están los cables, por aquí hay paramarcadores. El caso es que son unas agujas que están muy bien si se te escapan los puntos. Estas agujas de ébano retienen los puntos muchísimo. Como siempre, toda la información la tienes en el post del blog, ¿vale? Si estás viendo este vídeo desde el post del blog, ya te lo sabes. Esto no es para ti. Y si estás viendo este vídeo desde YouTube y te interesa algo de lo que hablo y quieres verlo escrito, pues yo aquí debajo dejo un enlace que te lleva al blog. Pues lo que te comento. Estas agujas de ébano retienen muchísimo la hebra. Estaba tejiendo un chal y me estaba costando mucho tejer con estas agujas porque casi no me deslizaba la hebra. Y tuve que cambiar de agujas. Sin embargo, para tejer este cardigan que desliza muy bien, el hilo es un hilo que desliza muy bien, tanto el moer como el cotomerino y juntitos deslizan muy muy bien. Pues lo he tejido muy a gusto. Sobre todo me viene bien para las manos porque como siempre explico, la madera es más flexible que el metal y ayuda a tejer a las tejedoras que tenemos lesiones en las manos, tipo artrosis, artritis, el túnel carpiano, todas esas cosas. Pues las agujas de madera van mejor, ¿vale? Las de metal, como son más rígidas, se reparte menos el esfuerzo, la mano hace más esfuerzo con las agujas de metal y sufre más la mano. Y bueno, pues el patrón ya te he contado, que es el Primula Cardigan. Bueno, es un patrón sencillo, pone nivel 3 de 5. Si has tejido un jersey, estos de top down, de arriba hacia abajo, y sabes separar mangas, pues esa es toda la dificultad que tiene. Toda la dificultad que tiene es tejer en plano de un extremo al otro, de arriba hacia abajo, separar mangas, retomar mangas. Bueno, y si no sabes tejer un jersey de estos top down, igual en la escuela tienes un curso, aprender a tejer un jersey en punto a dos agujas. Pues lo mismo, te vas a pimpanteje.com, pinchas en patrones y cursos online, aprender a tejer un jersey en punto a dos agujas. Y ahí, pues aprendes paso a paso cómo tejer un jersey en punto a dos agujas. Y luego a continuación, te vas, te coges el patrón del Primula Cardigan y te tejes el Primula Cardigan. Pero primero, aprendes a tejer un jersey en punto a dos agujas, desde el cuello a la cintura, separando mangas y sin una sola costura.